muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal hoy como veis está aquí la navidad la granja me imagino que es como la granja simplemente con el toque así de navidad pero digo vamos a probarlo con unas cuantas fichas lo probó un poquitito unas cuatro tiradas no consigo ninguna cosa extraña de nada simplemente unas cuantas tiradas de por aquí y así qué pues a ver qué tal aprovechando que tengo bastante voy a jugar a 5000 a ver qué tal y por cierto no os olvidéis de seguirme suscribirme si queréis más vídeos aquí o si queréis otros juegos o cualquier otra cosa simplemente suscribiros dejad abajo en los comentarios y pues a ver a ver si toca algo no a ver estaba jugando en otra máquina ahora es la de... esperate todo lo que me salga el nombre es la de la del pirata esa y esta va a probarlo un poquitito pero bueno vale 20 bonos bueno sí pero eso me da para una tirada tampoco en el otro mundo joder eso me da 2 porque es este por bajar este y a ver qué me da me sirve vale mira me voy a quedar la nada ah pues no avances no este me da o no me da pues no no me dio venga va la herida de la puerta a ver qué me da bueno 50.000 me lo voy a quedar porque si no me quedan aquí medio cuadrados por no decir entero aparte que si te lo voy pasando a bueno luego me quedo sin pasta para poder seguir jugando joker venga va limón limón quiero más limones bueno naranja me toco joker venga va me das algo bueno no pues nada vamos a probar estas dos tiradas que tenemos aquí nada vamos a bajar vale vale me sirve vale 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 venga va voy a 120 180 bonos entre mi hermano no me están vacilando 80 bonos 120 bonos no 40 no vale esto me sirve Ben hecho bonos bonos y esto me lo voy a dar pero que está un poco vacío, pero nada, muy poco, realmente vale 40 bonos pero te te quedo en la casita más que también pueda tener las verticales pues nada, sin casita, sigamos no hay nada interesante para aguantar vale, me sirve este pero también me quedo con este de aquí, a ver si me toca la alegría de la huerta pues por si que no solo uno, obviamente este venga, voy a ver las naranjas vale, pues nada, que el juego no me quiere dar naranja prefiero darme a serio este Steve Wonder voy a ver bien bonos vale, venga va, mira, si me acabo de subir de nivel, me acabo de dar cuenta me doy cuenta que ahora estoy aquí del 117, o sea, no hay no sé de qué varía eso pero bueno bueno, tengo 10 bonos pero ahora no me da avances, ahora no me da nada joder voy a bajar la coño coño, 50 millones de tiradas 100 millones de tiradas la puta lo siento youtube por la palabra, pero madre mía no sé, no sabía yo que llegaba tanto pero va en colores lo único que ahora estáis siendo, no te doy bueno, 16 obviamente este no sé nada, que toque lo que tenga que tocar que va venga va, you can do it 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 Venga va, ¿por qué no? ¡Buah, sí, pues casi! Igual ya. Venga, voy a poner los bonos a ver qué me da. Mejor dicho, a ver si me da algo. Bueno, vale, menos ya tengo las verticales también. No le queda mucho, yo creo que vaya a acabar este vídeo sin blanca. Pero... es lo que hay. Estaba claro que me iba a poner eso. Me quedo sin con qué seguir jugando. Venga va, dame algo interesante, por favor. No, y me da bonos, ¿sabes? Tengo dos tiradas. Pues nada, o sea, me voy a decir nada. Aunque, bueno, me daría en esto, vale, muy bien. Recoger, vale. Bueno, me da para una tirada. El trofeo, va, necesito bastante. Vamos a jugarla ahora. Una bonos. Así. Sí, así son siete tiradas. Siempre puedo tocar algo. Aunque no tenga mucha pinta. Mejor de ser que nada. Me quedo sombrero. Y ahora está entrando en la vertical. Ah, pues no. Pero casi. Hasta ahora salen dos. o a veces pienso que me odio, te lo juro pero bueno, pues nada, hasta aquí llegamos, espero que os haya entretenido que hayáis visto un poco no varía mucho pero bueno, es lo que hay y espero veros en el siguiente vídeo y yo me despido, hasta la próxima chao, chao